¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas os voy a explicar cómo eliminamos a los hackers de clasificatorio al Major. Como sabéis, Movistar Koi se enfrentó a un equipo que tenía un jugador bastante sospechoso, Area OG. Un jugador que tenía dos cuentas baneadas de FaceIt. ¿Y qué es lo que hizo Movistar Koi? Repasar la demo y enviar las jugadas más dudosas, jugadas que vamos a repasar ahora mismo. Porque chicos y chicas, tiene telita este pibe. ¿De qué? O sea, ¿va cargado en qué sentido Black? Supuestamente, Wallhack o el radar que te indica dónde están los enemigos. Básicamente tenía información de dónde estaba el equipo de Movistar Koi. En los clasificatorios abiertos se puede dar esto que te encuentres a gente que va cargadísima. Y lo que me sorprendió es que PGL se pusiera manos a la obra y baneara a los chetos. Porque normalmente esto no suele acabar en nada. Para la gente que ha visto clasificatorios abiertos, se suele banear después de que acabe el clasificatorio. Pero en medio, una locura. Acabáis de ver lo que ha hecho este pibe. Ha ido con el cuchillo en Donuts y se le ha pelado tres padres de cojones. Es una absoluta barbaridad. Evidentemente sabía que no había nadie ahí. Tú nunca vas a pusear con un cuchillo. Es que en la vida perfectamente podría haber un tío aquí holdeando. Y bueno, la ronda se va viendo intercambio de bajas y demás. Que por cierto, este partido lo pudimos haber ganado perfectamente. Que de hecho Movistar Coin no tuvo su mejor partido. Pero imaginaros que hubiéramos eliminado unos hackers. Ya hubiera sido, vamos, el colofón final. Movistar Coin, que como sabéis se clasificó como segundo de Seeding. Lo cual es una absoluta barbaridad. Vale, vamos a pasar a la siguiente ronda, si os parece bien. Ya la primera dice es, ojo, esto huele raruno, ¿no? Vale, pues vamos a ver la siguiente. Y se da una cosa que sorprende bastante. Bueno, vamos a ver todo el desenlace de la ronda, como veis. Aquí de hecho me parece que muere el hacker. Arena OG se hace la primera baja. Por aquí David G lo hace increíble. Y ahora vais a ver cómo estos dos jugadores aquí. Esperad, no sé por qué no me van los números. Vamos a ver a Fórmula y al Titán Colosal de Waysom, si no me equivoco. Pero fijaros, chicos y chicas, que van a entrar. Jazz está en una posición en la cual te puedes esperar que esté alguien, efectivamente. Pero fijaros en esto. Está limpiando tranquilamente, no sé qué. Pero en ningún momento limpian como donuts. Como que van entrando, tal, no sé qué. Toma de contacto, tal. Y de repente, es como, ahora ya limpia los donuts entran. Esto ya era otro tema del cual podríamos hablar que es cuestionable cuanto menos. Ok, vamos a la ronda 4. Vamos a ver, chicos y chicas, un poquito del guaja del cual estamos hablando. Ahora para Tomara. Vais a ver cómo Jazz tira un humo. Tira la granada. Y sobre todo, por cierto, lo que estoy enseñando de micro no era lo que PGL creo que ha tenido en cuenta. Lo que ha tenido en cuenta ha sido las estaqueadas que se hacían y las gambleadas. Si visteis el partido entero, lo tenéis en mi canal de Twitch, por cierto. Era una absoluta barbaridad. Fijaros en eso. ¿Habéis visto? Que en un momento lo ha clavado. Pero qué cojones. Pero si esta es loca, ¿eh? Esta es loca y evidentemente le da la info a Melon Man. Vale. Y ahora vamos a avanzar muchísimo, muchísimo en el partido, ¿vale? Esta es la ronda, chicos y chicas. Me había equivocado. La ronda, si no me equivoco, vigésimo segunda. Vale. Como veis, el equipo de Area OG. Toma la zona central, se hace la primera baja. Hasta aquí todo correcto, ¿vale? Pues, como veis, han hecho la primera baja y tampoco es que estén cogiendo demasiada información, ¿no? Están jugando todos defensivos, están jugando todos tranquilitos. Y de repente, fijaros en el minimapa, sin información, empiezan a rotar. Venden la zona central como si Movistar Koi no fuese a jugar con un lurker. Pero esta era una barbaridad. Y a partir de aquí, como veis, todos, absolutamente todos, miran al site y nadie se preocupa apenas de la zona central. Ahora empiezan a ir hacia atrás, tal, no sé qué. Pero, claro, si tú me dices, oye, el de avanzado, el de medio avanzado, me lo puedo llegar a creer. Pero es que no han cogido información en absoluto, chicos y chicas, claro. Eran muchas handleadas que hacían, muchos timings perfectos. Y aquí, por último, si no me equivoco, vamos a ver lo que hace Area OG. Lo que estáis viendo en el vídeo de hoy es un breve repaso de lo que fue el partido. Pero, lo dicho, si veis toda la demo, entenderéis que hacían demasiadas handleadas y le salían todas. Muy pocas veces jugamos con lurker, que eso es una realidad. Pero hay un límite, ¿no? Vale. Aquí fijaros lo que hace. Vais a ver cómo, toma medio, si mirad la zona de Heaven, y va tranquilamente. Es que no limpia ángulos. Este tío se dedicó todo el partido a no limpiar ángulos. Y bueno, aquí se hacen los intercambios de bajas y acaban ganando la partida, como veis a continuación. Y Area OG, titán colosal. Bueno, se me ha bugueado ahora el tabulado, pero quedó como MVP del partido. Pues esto, chicos y chicas, es lo que se reportó al equipo de PGL. Tenía dos cuentas baneadas, olía muy raro, y acabaron baneándolos. Y por lo tanto, Bobby Sarkoi se clasificó para la siguiente ronda y acabó llegando a la gran final, como si dos del primer clasificatorio. Fue una locura. Pero bueno, para que veáis cómo es un sistema de reporte en un clasificatorio. Ven las jugadas que te han parecido raras, las envías, la discute con el administrador. Y si ellos quieren, eliminan al hacker y por lo tanto le banean para más clasificatorios. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.